Me perdona si es que desconecto el teléfono Discúlpame si no hago caso de tu recado Y si en caso mi número suena para ti he ocupado Debes que entender todo el tiempo que permanece olvidado Me perdona si encuentras a diario la línea ocupada Es que mi tiempo ya no es tu tiempo ni mi alma tu alma Porque en mi cuarto hay sabanas blancas y dos almohadas Y por las noches el fuego ha encendido y flores en la sala Esperando tu llamada Mi teléfono estaba comprendía mi soledad Y en silencio lloraba esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Voy con parte de mi felicidad Con la línea ocupada Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Mi teléfono ya no está Voy con parte de mi felicidad Con la línea ocupada Mi teléfono ya no está